apreciada familia leonística tengan todos ustedes muy buenas noches agradecemos su gentil asistencia el equipo GMT del distrito múltiple H Perú representado por el ex gobernador de distrito Jesús Marcelo Tazaico y el equipo GMT del distrito H tres representado por el suscrito y el GLT Fortunato Córdoba primero y su gobernador con la venia de nuestro gobernador Ronald Puma se ha preparado como lo decíamos anoche con mucho cariño esta maratón de capacitaciones durante cuatro días consecutivos siendo este el segundo día estamos seguros que tanto la disertación del día de ayer como las que vamos a escuchar a partir de ahora serán de mucha utilidad porque son temas de actualidad y lo hemos programado en cuatro días con la finalidad de que a mayor número de leones tenga acceso a múltiples informaciones leonísticas será mucho mejor vamos a iniciar a dar inicio a este programa hemos silenciado los micrófonos para que no haya ninguna interferencia en el proceso de capacitación le rogamos que no lo active al menos que se les indique lo contrario muchas gracias león gobernador Ronald Puma todo se encuentra dispuesto para que des inicio a esta capacitación gracias don don Javier muy buenas noches compañeros leones y autoridades presentes e invitados el distrito H3 les da la más cordial bienvenida nuevamente a esta reunión cuya iniciativa es la de dar mayor información sobre temas rionísticos de actualidad a nuestros socios a esta sería llamado maratón de capacitaciones que se está llevando a cabo desde el día 13 hasta el 16 de septiembre y está organizada por el coordinador GMT del distrito múltiple H y los coordinadores distritales GMT y GMT de nuestro distrito la cual contará con la participación de grandes facilitadores del área estatutaria 3 como es en el día de hoy con la presencia de nuestro ex gobernador del distrito Jesús Tazaico y nuestra estimada líder y pasada presidente consejo Miriam Luna Loaiza dicho esto doy por aperturada esta segunda reunión de capacitación adelante león domador gracias gobernador vamos a conceder el uso de la palabra al ex gobernador de distrito inmediato Luis Galarza a efecto de que presente la hoja de vida de nuestro de nuestro expositor del día de hoy el ex gobernador del distrito Jesús Tazaico Marcos con la con el tema de fidelización adelante gobernador Galarza gracias león domador Javier por la oportunidad de dar a conocer la hoja de vida del el gobernador Jesús Marcelo Tazaico Marcos quien es nacido en la provincia de Chincha Alta departamento de Ica es un empresario dedicado a los metales no ferrosos está felizmente casado con la socia león Teresa Maldonado Rojas y tienen cuatro hermosos hijos Jesús Ángel Jean Pierre y Jean Paul que son mellizos y un nieto de trece años Luciano André fue llamado a servir como gobernador en el año dos mil diecinueve dos mil veinte fundamentando en la ciento dos convención internacional en Milán Italia ingresó al leonismo el año dos mil nueve al club de leones amazonas cuando todos los cargos en el club actualmente pertenece al club Helen Keller en donde también es asocia su dama Teresa y sus cuatro hijos y actualmente ocupa cargos importantes en el gabinete que lo desarrolla con excelencia ganando chapulco así el prestigio que hoy ostenta referencia de lo que ha realizado a nivel de club tenemos que al ingresar el año dos mil nueve ya en el año dos mil once dos mil doce fue designado presidente y león del año igualmente al siguiente año como paz presidente también alcanzó la denominación designación de león del año posteriormente ha sido presidente del comité de aumento de socios en el año dos mil catorce dos mil quince y nuevamente presidente del club pueblo libre amazonas en el periodo dos mil dieciséis dos mil diecisiete coordinador del SIF y miembro del equipo GMT del club en el periodo dos mil dieciséis dos mil diecisiete nuevamente designado león del año para ese periodo en a nivel del distrito fue director de la convención distrital extraordinaria de Tarapoto realizada en Lima jefe de zona C2 el periodo dos mil doce dos mil trece jefe de región en el periodo dos mil trece dos mil catorce tesorero de gabinete del distrito H4 en el periodo dos mil catorce dos mil quince luego fue elegido segundo vicegobernador para el periodo dos mil diecisiete dos mil dieciocho alcanzando el alto grado de el alto cargo de gobernador en el periodo dos mil diecinueve dos mil veinte y obteniendo la medalla de excelencia como gobernador del distrito H4 también ha sido coordinador GMT del distrito H4 para el periodo dos mil diecinueve dos mil veinte y el periodo dos mil veinte dos mil veintiuno y a nivel del consejo de gobernadores es miembro del grupo de capacitadores para Latinoamérica con el tema de fidelización ha sido egresado del instituto liderato de leones avanzados y la es actualmente coordinador nacional GMT del distrito múltiple H para el presente periodo y también es tesorero del consejo de gobernadores del distrito múltiple H dos mil diecinueve dos mil veinte ha sido muy grato presentar la hoja de vida de este magnífico león Jesús Marcelo Tazaico Marcos gracias león domador muchas gracias Luis por tus palabras apreciado gobernador Ronald Puma Guzmán líder de área tres Miriam Luna Loaiza líder de extensión Agrippina Jara de Guinard segundo vicegobernador primer vicegobernador Fortunato segundo vicegobernador Eduardo ex presidente de consejos de gobernadores que nos acompañan funcionarios de gabinetes funcionarios de latinoamérica tengan todos ustedes muy buenas noches h3 nos abre la puerta de su casa y nos sentimos muy complacido de estar con todos ustedes el tema que voy a abordar es un tema de actualidad de mucha y honda preocupación en todos los comentarios escuchamos que estamos en negativo y precisamente hoy ya mi distrito por la cancelación de cuatro clubes de tres clubes ya estamos en positivo ya lo estamos recuperando porque no habían pagado eso es un indicativo también que cuando estamos en negativo es que no se ha trabajado en tesorería y esos indicativos es lo que hace que nuestras exposiciones se actualicen siempre vamos a tocar un tema que todos nosotros lo podemos hacer todos los que me están escuchando pueden fidelizar y todos los que me están escuchando también pueden afiliar pueden incrementar nuevos leones solo tienen que decidirlos de nada serviría el esfuerzo y el trabajo del equipo GMT el equipo de GLT que vienen trabajando si no advierte un resultado positivo en la nómina de nada de nada serviría si nosotros no empezásemos a incrementar leones de nada serviría el esfuerzo de Agrippina de Miriam de Jaime de con tanta energía que nos explica nos regala su vigor si los resultados van a ser negativos yo considero que esos resultados es un tema transitorio pero también hay que tener en cuenta que nosotros somos los principales actores de un crecimiento sostenido nosotros por cierto hemos bajado la guardia pero como leones vamos a demostrar este mes y en el mes de octubre que si podemos y podemos estar en positivo y vamos por más como dice Agrippina claro que si esto lo aprendí de Miriam sube sube en h2 sube sube h3 h4 h1 y todos tenemos que subir nuestra membresía pues bien atención yo me quiero dirigir a los presidentes a los funcionarios jefe de región jefe de zonas a todos los que me están escuchando porque porque nosotros todos los días alzamos vuelos todos los días experimentamos cosas extraordinarias en el leonismo y cuando ocupamos cargos muchas veces la emoción nos embarga y a veces no sabemos qué botoncito pulsar para tener el éxito nosotros a veces nos encerramos en una sola acción de poner a nuestro lado amigos parientes no sabemos delegar a veces y eso hay que reconocerlos hay que reconocerlo porque es algo natural es de seres humanos reconocer muchos errores pero cuando nosotros nos dan un cargo y nos dan un balotario de tareas muchas veces no la leemos así como este esta cabina de mando el común de nosotros no sabemos para qué sirve ese botoncito se parece tal vez a lsi cuando nos dan en las cajas de herramientas para que nosotros estudiásemos o estudiésemos y a veces leemos el título y no nos profundizamos más o menos así son estos botoncitos pero lo que sí tenemos que estar seguros todos los que están escuchando es que tenemos que alzar vuelo sí o sí tenemos que llegar a un objetivo muchos lo van a lograr y otros no pero nosotros los que estamos aquí nos estamos preparando para tener éxito o para transmitir a quien corresponda para que tengan éxito quiero también dirigirme a los leones de melena larga a los leones experimentados que comúnmente nosotros lo denominamos mentores ellos son la fuente de inspiración a que nosotros estamos aquí nosotros lo que vamos detrás de ello vamos copiando lo que paso a paso han ido ellos forjando el prestigio de nuestra asociación por eso es que nosotros tenemos una esperanza de que todo nuestro equipo trabaje pero siempre escuchamos no ustedes los son los son testigos en mi club solo trabajan ocho en mi club solo trabajan diez entonces uno se va dando cuenta cuando es funcionario de club que no era como te pintaban como cuando te dijeron hoy es tu año este es tu año hoy vas a hacer lo que lo que te vas a inspirar lo que tu corazón diga pero cuando hace un proyecto quien lo ayuda pero de todas maneras nosotros tenemos una esperanza que trabaja al 100% y eso lo vamos a conseguir cuando nosotros seamos también fuente de inspiración cuando nosotros vayamos un pie adelante cuando nosotros compartamos el trabajo que nos han dado solo no vamos a conseguir pero entre dos ya podemos alzar vuelo entre cuatro es mejor entre seis mucho más fácil entre un equipo dividido toda la problemática entre un equipo pues fácil podemos llegar al éxito y este mensaje es para ustedes hay que delegar si uno no lo puede hacer hay que ser consciente que el joven que te está está mirando que muchas veces uno no le hace caso tal vez sea un ingeniero de sistema para nosotros el tema de la virtualidad es nuevo sin embargo tu nieto tu hermano menor tu sobrino menor agarran con unos deditos como agarran la computadora el teléfono ellos han nacido con la computadora por eso es que nosotros tenemos que tenerle en cuenta los leones nuevos los leones nuevos son como como los niños una vez se le dice cállate cuando un mayor está hablando el menor se calla eso también es un error en los clubes muchas veces dice los leones de melena larga me incluyo yo qué me vas a enseñar a mí si yo tengo cuarenta y tanto yo tengo cincuenta y tantos años de león pero este joven tienen mucho que enseñarnos la tecnología nosotros nos hizo una una línea nos trazó una línea nos dio una barrera de aquí para acá estamos nosotros y de esa línea para allá está la tecnología y quienes entienden de tecnología son los jóvenes es por eso que nuestra asociación ha hecho campaña para que ingresen leones jóvenes pero todos los años ingresan leones todos los años el año pasado en latinoamérica ingresaron más de seis mil leones más de seis kilates pero así mismo se fueron también entonces dónde está la fidelización fidelización por eso es que la fidelización fidelización es un tema de actualidad un tema que todos los que me están escuchando deben manejarlo un tema que todos somos responsables y ahorita le vamos a demostrar pues bien yo me quiero dirigir a los gobernadores vicegobernadores jefe de región jefe de zona presidente funcionarios los cargos que tenga o que hayan tenido siempre este tema es de actualidad así pasen los años siempre vamos a experimentar que se van leones y siempre tenemos que nosotros trabajar en aumentar los leones que sería si nosotros no aumentásemos leones si nosotros decimos que todos los años se van y nosotros no trabajamos en afiliar entonces todos los años seríamos en resultados negativos y eso no lo vamos a permitir para eso existe el equipo global de membresía para eso estamos trabajando para eso es que nos preocupamos en formar equipo para trabajar para dar información para capacitar y es por eso que le dije de nada serviría el esfuerzo si vamos a tener resultados negativos así que ya es momento de entrar a la acción ya es momento que GMT empiece a trabajar ya pasó julio agosto en septiembre para llegar a octubre ya debemos demostrar un incremento eh que se pueda enseñarle que pueda llevarle a Agripina mira Agripina tengo ochenta cien leones entonces yo también me siento preocupado y estoy tratando de fundar clubes ya fundé ayer un club filial con seis leones que yo tengo en progresivo en cuatro meses ya en cuatro meses ya es mi tarea de ponerlo ya un club y ahorita mismo estoy gestando otro y así y hay que trabajar muchas veces dicen no es difícil todo es difícil pero si tú no va no empiezas a hacerlo no lo vas a hacer nunca entonces eh hay que trabajar en extensión hay que fundar clubes mira si el jefe de región si cada jefe de región tiene trescientos sesenta y tantos días para formar un club con 20 leones tú crees que es difícil no es difícil todo está en que se lo proponga si un jefe de región su tarea sea que funde un club o al revés que el gobernador le diga o el primer vice atención eh fortunato tú quieres ser jefe de región puedes fundar un club puedes fundar un club así dice que sí cógelo porque si cada jefe de región fundase un club estuviera resuelto las metas del gobernador entonces el jefe de región el jefe de zona y el presidente si los funcionarios de clubes tiene que aprender mirar este cuadrito que le voy a indicar o mejor dicho este circulito todo está resumido en este tema entonces el GMT si un jefe de zona va a extender serían bueno si todos los clubes si todos los clubes empezase a afiliar a dos leones o a uno imagínense cuántos miles seríamos entonces es el momento de traer a un amigo a un empresario al mejor vecino es el momento de tomar conciencia y ayudar a tu distrito hay ciento treinta y tres personas y somos más de mil quinientos entonces quiere decir que la tarea que tienen ustedes es de transmitir a su club lo que están escuchando para ayudar al distrito para ayudar al distrito múltiple para ayudar al área y para que Latinoamérica también salga positivo como el año pasado pero si nosotros seguimos trabajando en afiliación también a la par hay que fidelizar porque va a pasar lo que viene pasando entran uno y salen otro al final entran 300 y se van 200 quedas con 30 y tanto mira el esfuerzo donde se va porque porque no hemos tomado el toro por la sasta como se dice para fidelizar hay que tener en cuenta al padrino por ejemplo porque el padrino el padrino es el principal eslabón de la filiación porque es el padrino quien ha traído a un ahijado porque es el padrino que ha visto el perfil para que el león sea de calidad entonces ahora hay que festejar el día del padrino como festejan el día del padre el día del padrino el día del padrino hay que ver una fecha para festejar el día del padrino porque porque muchas veces el padrino si lo deja a su ahijado ten no por seguro que se va pero muchas veces el padrino también salva esa situación muchas veces hay temas problemas digamos por ahí ahí está el padrino entonces nosotros en gmt debemos extendernos debemos afiliarnos debemos fidelizarnos entonces también tenemos que trabajar con los clubes prioritarios hay clubes prioritarios hay clubes prioritarios en todos los distritos y muchas veces lo dejamos lo miramos con el rabí como se dice de una mirada por la tangente nada más cuando ese es un es un material para trabajar y allí puede haber incremento de leones es un caldo de cultivo para poder trabajar dice que los leones convertimos los obstáculos en oportunidades y en los clubes prioritarios es una magnífica oportunidad para incrementar leones porque el león que ingresa a un club prioritario lo van a cuidar más que el otro porque ese león le vale dos veces más que el otro porque porque le va a sacar de la condición de prioritario para eso hay que formar el ejército de leones orientadores certificados para que comience a trabajar en clubes prioritarios y que tiene que ver glt con gmt tiene que ver bastante porque si el dirigente es bien capacitado van a extender si el dirigente el jefe región y jefe zona está totalmente capacitado enfocado en lo que le estamos diciendo fácil ello también puede ser afiliadores extensionista y si los dirigentes utilizásemos en glt a los leones orientadores certificados con los mentores nos podrían ayudar bastante en fidelización nos podría ahorrar el trabajo enorme porque ahí están los mentores me están escuchando ahorita ustedes son los principales fidelizadores y deberían ocupar su cargo todos los años para ello hay que capacitarnos al 90% en el club si nosotros estamos capacitados fácil podemos resolver el tema de gmt y que tiene que ver gst con gmt bastante porque si tu club hace servicio de impacto ese león no se va a ir ese león se va a quedar porque le va a gustar dice ah aquí estoy bien porque aquí veo que hacen mejores servicios no voy a perder el tiempo no he venido muchas veces viene un profesional a nuestro club y es acostumbrado que en su en su escuela hagan grandes eventos y luego viene a su club y uno lo sienta al fondo al final no le da mucha importancia no hace servicio si no hace servicio ese león se aburre y se va por eso que el club que no hace servicio leones que se van por eso que tiene bastante que ver gst con gmt si nosotros hacemos los servicios también hay que elevar las actividades y así vamos a ayudar a latinoamérica de qué te vale hacer servicio si no lo vas a elevar de nada porque el año no no sabe de ti por eso es que también hay que hablar a los leones nuevos hay que hablarles de la historia de servicio historias de éxito si no estamos saliendo a hacer actividades afuera por la pandemia pues háblale por teléfono haz un videoconferencia y explícales que en el año tal hicimos esta la foto muéstrale cuéntale la historia de servicio por qué porque ese león como todavía no sabe y si no ve que y si ve que no hacemos nada se va a ir hay que escuchar el discurso del gobernador hay que ayudar a las metas que tiene el gobernador porque las metas que tiene el gobernador es tus metas la meta del gobernador es la meta del jefe de región de jefe zona de todos los dirigentes la meta del gobernador es mi meta porque el equipo GAT está diseñado para ayudar a cumplir las metas del gobernador esa es el sentido de del GAT y qué tiene que ver el SIF mucho si nosotros les enseñamos desde que ingresa un león nuevo a nuestro club que existe una cultura de donación aunque sea de 5 10 dólares se va a ir acostumbrando pero cuando ingresa un león nuevo no le informamos que existe la fundación pero ahora sí porque porque ahora tenemos nuevo enfoque lo que ustedes están viendo ese es el GAT plus bien entonces vamos a ampliar las bases de donantes y nosotros vamos incrementando y así le vamos enseñando la cultura de donación vamos a conseguir que vamos a ampliar la base de donantes bien y también vamos a explicarle lo que es un amigo de Melvin Young muchas veces un león nuevo es empresario maneja su dinero y no no le damos chance a partir de ahora explíquenle que es un mes millón que con mil dólares la fundación amigo bueno dame dos va a decir pero no es así también hay que ayudar a los programas que de recaudación de fondo iniciativa que los gobernadores como táctica están implementando se da cuenta que el gmt está entrelazado con glt gct y lcf y ahora nos falta que todo lo que nosotros hagamos en el marketing comunicación lo difundamos con una buena comunicación muchas veces estamos acostumbrados a dar nuestros informes en whatsapp y tú lees cuánto hay ahí en el whatsapp 40 personas 50 personas 100 máximo 175 pero si nosotros los ponemos nuestras actividades en las redes sociales en facebook twitter es a nivel mundial todo el mundo lo ve entonces cada club debe tener su facebook cada club debe tener su sistema de comunicación hay que difundirnos también por las redes sociales pero también buscando nuevos mercados por ejemplo si yo yo quiero que en eeuu llegue mi publicación simplemente lo dirijo entro a la página pago tanto y sale la comunicación para esa zona entonces también hay que manejar y eso lo saben los jóvenes los jóvenes agarran el teléfono y tiki 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 y lo hace con facilidad lo que para nosotros es un enorme problema vamos a decirlo hay que conseguir nuevos mercados hay que fundar clubes hay que que llegue la noticia donde no hay clubes para fundar clubes para fundar clubes entonces poner el relieve los servicios impactantes se dan cuenta que todo está entrelazado con el gmt el glt gst ls y f mercadotecnia todo tiene que ver con el crecimiento y que sería si no crecemos desaparecería no entonces es importante este es importante este crecimiento bien vamos a hablar ahora de clubes prioritario vamos a desmembrar la problemática que existe en el h3 hemos encontrado yo soy este coordinador gmt por eso es que le explico y quiero que no se vayan a ofender esto es una realidad hay 43 clubes prioritarios y 38 clubes regulares esto no es un obstáculo más bien es una oportunidad para trabajar con los leones orientadores certificados hay que ponerlo las pilas aquí está el trabajo acá está el material de trabajo para eso está el glt para eso está miriam que le va a apoyar también ella no se va a negar al contrario Jesús está muy bien va por buen camino el h4 también tiene su club prioritario yo lo encontré sabe cuántos clubes tenía h4 tenía el 52% empezamos a trabajar en dos años lo hemos reducido al 31% con 21 clubes lo hemos dejado se puede trabajar yo lo recibí como el h3 hemos trabajado con el equipo de leones orientadores certificado y poco a poco hemos hemos tenido experiencias ingratas hay hay presidentes de clubes prioritarios que no quieren que entre ahí dice por qué si el león tiene cuántos años tiene de servicio 10 años yo tengo 50 y no me vas a enseñar a mí yo tengo 20 que me vas a enseñar eres un mocoso eso no es así los clubes prioritarios también mueren los clubes regulares se vuelven prioritarios por múltiples motivos esa es materia de otra charla ya pero esto lo que me interesa es que debe haber eh trabajo eh directo con los leones orientadores certificados yo le pido al gobernador si me permitiese trabajar con los leones orientadores certificados junto con miria yo creo que haríamos un equipo y trabajaríamos en estos clubes prioritarios yo creo que si se va a poder bien en todo y no te preocupes porque mira en el distrito sabe cuántos clubes existen en el múltiple 120 clubes prioritarios y no quiere decir que los clubes prioritarios sean malos o no porque hay clubes prioritarios que tienen 10 15 leones pero han tenido una trayectoria enorme un prestigio enorme lo que pasa que están pasando por un una etapa que probablemente va a pasar también pero si es que nosotros le apoyamos rápido podría salir de esa condición los clubes prioritarios también tienen su trayectoria su historia de éxito y también merece todo el respeto y tenemos que ayudarlos ¿por qué se van los leones? ahorita le escuché a Agripina que estamos en negativo pero son números pero la pregunta es ¿por qué se van los leones? y Jaime pues en una palabra nomás lo dijo se van porque están infelices y es cierto pero hay hay temas que también tenemos que considerar se van los leones porque muchas veces dentro del club no le damos información económica se van los leones porque no le prestamos interés a la capacidad a su potencialidad se van porque no se van por la deuda porque la deuda es poquita si tú divides la mensualidad de de Lion entre 12 es ínfima la membresía se van porque hay maltratos se van porque no los capacitamos constantemente y eso me ha pasado a mí hemos estado ¿por qué tantas capacitaciones? ¿por qué? yo en vez de que me agradezcan ¿por qué? porque muchas veces nosotros nos sentimos digamos así aburrido porque no encontramos no encontramos una visualización y no nos actualizamos el leonismo está permanentemente cambiando el leonismo está permanentemente creciendo el leonismo es una escuela del perfeccionamiento humano aquí aprendemos a ser buenos dirigentes aprendemos a ser buenos ciudadanos por eso es que si le damos la importancia a ese león ese león no se va a ir y quienes tienen que ser los que formen parte del muro en los coordinadores GMT tienen que estar allí adelante dándoles capacitaciones llámenos para capacitar ahí estamos tiene que estar el GLT el GMT y el GLT son los principales fidelizadores que deben estar delante formando un muro de contención para que no se vayan si nosotros pusiésemos un muro de capacitaciones un muro de disertaciones tal vez muchos leones no se irían porque Jaime dijo mira el león que decide irse ya se van así le cuenten lo que le cuenten tú sabes que Jaime es práctico pero también hay leones que se van porque no le dan las informaciones y nosotros le podemos dar esa información que necesitan nosotros tenemos que estar también en ese muro coordinando de historia de éxito nosotros podemos estar hablándole de la fundación nosotros les podemos dar oportunidades o jóvenes para que trabajen en mercadeo en marketing como le gustan mucho los muchachos si nosotros nos juntásemos y trabajásemos en una sola línea de acción nosotros podemos llegar a la meta este año tal vez podamos ser mejor que el otro año el año pasado pero solo si nosotros nos unimos si nosotros hablamos de un mismo idioma entonces hay que formar equipos de fidelizadores y quienes son los que forman los equipos de fidelizadores ustedes todos ustedes todos los que me están escuchando son fidelizadores hay que trabajar empieza a llamar a tus leones empieza a llamar a tus socios cómo te sientes qué pasó no te veo si te veo mire tenemos 144 leones falta un león para que destape el pisco y no lo llamamos dónde están los 1400 leones entonces la tarea que tienen ustedes es sencilla y es práctica hay que llamarlos hay que promover las capacitaciones de nuevos socios por qué porque muchas veces los leones ingresan 20 30 y no sabemos dónde fueron pues hay que hacer una ceremonia de bienvenida eso es lo mínimo que debe hacer la gobernación le preguntaste es fidelizador si se siente bien tu león que ha entrado a tu club le has preguntado pues ahora vas a tener que llamarlos pídele su número y le llama dale personalmente la bienvenida le diste la bienvenida aunque sea por teléfono pues es tu oportunidad de dársela pregúntale si recibió su certificado si tiene su pin si le gusta su pin si brilla bastante si recibió sus accesorios le preguntaste muchas veces no y si lo hace te felicito pero a partir de ahora cuando ingrese un león si si es de tu club llámalo llámalo semanalmente mensualmente cómo va a querer en qué te puedo ayudar necesitas algo tú le vas a dar eso sería grandioso entonces los los fidelizadores son todos ustedes ustedes son los que van a fidelizar y los afiliadores también yo estoy completamente seguro que lo que me están escuchando han afiliado a un sinnúmero de leones pero jamás han usado esta técnica de atraer de esta manera un león como un imán como si fuese un objeto un león y no es no se trata de traer por traer a un león no se trata de traer a una persona sin voluntad si no quiere trabajar para qué lo vas a traer hay que traer con vocación de servicio nosotros conocemos personas que tienen vocación si lo conocemos hay algunos leones que no que vienen sin proyectos hay que traer leones con visión compartida que inspire a otro a hacer a realizar proyectos algunos leones traen oposición y eso lo sabemos por demás pero hay que capturar leones que traen sinergia que contagie la energía a todos ustedes hay leones que vienen y compite con lo demás no el león tiene que competir consigo mismo y superarse y ser cada vez mejor para ayudar a nuestra comunidad y allí verás que nosotros vamos a fundar o afiliar a leones de calidad que es la esperanza del leonismo para que no se vaya bien el gma lo va a tocar miriam simplemente quería decirle yo que en extensión vamos a rejuvenecer la distrito de clubes nuevos el aumento de socios vamos a revitalizar los clubes con socios nuevos este es afiliación y volver a volver a motivar a los socios con compañerismos y servicio interesante es fidelización y el cuarto punto del enfoque global de afiliación es ofrecer capacitación constante a todos los líderes en extensión atención gobernadores para fundar un club se necesita un motivo y los leones tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de fundar clubes por el nuestro propósito en el primer párrafo en el primer verso organizar constituir y supervisar clubes de servicios que se conocerán como clubes de leones hay que promover ese primer párrafo pero hay que trabajar en equipo bien entonces gobernador darle su territorio al extensionista al gmt darle su territorio para que él sea el que maneje la película para que él se para que él transmita las bondades de sus avances de sus clubes que van fundando o sus leones que van juntando que él trabaje en ver el perfil de los leones que él también participen buscando nuevos leones que marque su territorio hay que marcar su territorio si tú ves que la línea es hacia arriba déjalo seguir trabajando porque estás creciendo y yo estoy completamente seguro que un extensionista va a buscar nuevos mercados bien y para cada club tiene su sponsor por su estandarte pues bien con esta termino todos los que están usted aquí escuchándome pueden ser un súper gmt que hagan el esfuerzo enorme de convertirse en un excelente afiliador extensionista y fidelizador pero recuerden siempre que si tú vas afiliando si vas incrementando leones también preocúpate en fidelizar porque si va a entrar por una puerta que no salga por la otra hay que fidelizar y la fortaleza de nuestra mano derecha es la extensión hay que fundar club sí o sí porque mira si tú afilias luego los leones se van pero si tú fundas un club se irán pues cinco o seis pero queda el club de todas maneras quedan 10 15 20 25 entonces es importante la fortaleza en la extensión y también hay que trabajar en los clubes prioritarios para ello hay que trabajar con los leones orientadores certificados que es la otra fuerza que va a sostener a tu club a tu distrito muchas gracias y en resumen quiero decirle que todos somos aliados del crecimiento muchas gracias por escucharme muchas gracias gobernador jesús tasaico por tu brillante exposición seguidamente tendremos la exposición de la ex presidente del consejo gobernadores del distrito múltiple h líder del área 3d miriam luna con su tema enfoque del gma y cuya presentación estará a cargo del primer vicegobernador fortunato córdoba adelante fortunato muchas gracias león domador con mucho gusto vamos a presentar a nuestra expositora miriam luna lo ha hecho quien es nuestra disertante en este evento leonístico miriam ingresa al leonismo el primero de abril de mil novecientos noventa y siete pertenece al club de leones juancha a nivel de club ejerció los cargos de presidente vicepresidente afiliación tesorero a nivel del distrito h2 ha ejercido los cargos de asesora regional distrital jefe de zona jefe región coordinadora glt tesorera de distrito vicegobernadora y en el periodo 2010 2011 ejerció el cargo de gobernadora de distrito logrando la excelencia a nivel del distrito múltiple h perú ejerció los cargos de coordinadora glt distrito múltiple asesora nacional leo ejerciendo el cargo del presidente del consejo de gobernadores en el periodo 2015 2016 a nivel internacional miriam viene ejerciendo cargos de liderazgo como líder glt del área 3 e que que conforma bolivia paraguay y perú del periodo 2016 2018 líder de grupo para la capacitación de gobernadores electos 2019 2020 en chicago y milán actualmente es líder del área 3d que conforma argentina y perú miriam es estructura certificada por la oficina internacional actualmente es invitada como estructura certificada en eventos de carácter internacional miriam ha participado en cuatro convenciones internacionales y en ocho foros latinoamericanos por la en la convención extraordinario del distrito múltiple h realizado en el mes de enero del dos mil veintiuno ha sido elegida como directora del folak dos mil veinticuatro siendo la sede de tan importante evento la ciudad de arequipa perú miriam ha sido merecedora a reconocimiento de la oficina internacional con medallas presidenciales medallas de liderazgo certificados presidenciales medallas de excelencia así como reconocimiento por parte del distrito múltiple y el distrito h2 recibamos entonces a nuestra querida pide con el siguiente tema muchas gracias muchísimas gracias león primer vicegobernador fortunato por la presentación de mi hoja de vida y ante todo un muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes queridos compañeros leones para mí es muy grato estar en este escenario con la presencia y participación de tantos leones de diferentes lugares de latinoamérica que sí muy buenas noches con todos ustedes ante todo mi saludo muy especial a nuestro gobernador del distrito ronald puma a nuestros vicegobernadores del distrito h3 fortunato y eduardo como también a nuestro pasado gobernador del distrito jesús tasaico sin dejar de mencionar la presencia de líderes como es el caso del líder de área luis esparza y la líder de enlace nuestra querida gripina en la imagen de cada uno de ellos quería saludar también a nuestros pasados presidentes de consejo de gobernadores pasados gobernadores de distritos queridos compañeros leones no solamente el distrito h3 sino de los diferentes distritos que esta noche nos acompañan para hablar de un tema tan importante que ya me ha precedido jesús como es el caso del tema de la fidelización y ahí está nuestra querida gripina ya preparándose para la maratón porque mañana vamos a comenzar a correr a gripina para tu tema también porque obviamente es un tema también importantísimo como todos los temas que se han comenzado a dar desde el día de ayer que nuestro director jaime realmente nos ha motivado y nos ha dado las pautas de todo lo que va a venir en adelante y de estas nuevas estrategias y los leones nos vamos preparando para el cambio como siempre lo decimos los leones estamos listos para seguir trabajando pese a las circunstancias creo que hemos demostrado muchísima fortaleza y hoy tenemos que comprometernos mucho más para que esta fortaleza siga creciendo dicho esto voy a proceder a compartir la pantalla para que podamos seguir el tema para que podamos seguir el tema me permiten preparar la pantalla para este tema ok vamos arreglando perfecto listo se ve la pantalla por favor me pueden confirmar perfecto gracias gracias león gobernador correcto bueno vamos a vamos a comenzar a trabajar justamente este tema y vamos a hablar de lo que es el enfoque del gma y los nuevos retos ya nos ha hablado jesús de la importancia de la fidelización nos ha mencionado de los tips que debemos de tomar en cuenta cada uno de los leones en nuestros clubes en nuestras zonas regiones distritos porque realmente la membresía también es muy importante y la fidelización forma parte de esa estrategia y dentro de todo este camino cuando hablamos de membresía fidelización afiliación extensión como nos ha hablado jesús realmente es importante porque todo suma y eso hace que nuestros distritos se fortalezcan a través del trabajo de nuestros jefes de zona jefes de región y de los funcionarios que se suman para este fin bueno vayamos a ver este enfoque del gma pero antes antes yo quería enlazar la presentación que ha hecho excelentemente bien jesús a quien le expreso mi felicitación y hablar justamente de la importancia de saber trabajar en equipo verdad entonces a mí me gustaría escuchar las palabras de nuestro querido gobernador ronald que entiende por equipo rona me encantaría yo sé que tienes un equipo maravilloso que entiendes tú por equipo para comenzar a dar inicio a este tema bueno si me preguntas mi equipo o el equipo del distrito h3 son aquellos que compartimos los mismos fines los mismos metas las mismas ideas de llegar a cumplirlas los mismos cometidos siempre les digo yo que los el equipo no es solamente la cabeza es todos con un solo pensamiento con una idea un ideal común de sacar nuestro distrito adelante ese para mi trabajo de equipo excelentemente bien expuesto ronald excelente también trabajo que vienes desarrollando junto a tu gabinete y es justamente yo creo que compartimos todos los que estamos aquí en este escenario el equipo es pues un grupo de personas trabajando unidos hacia una meta común que es el servicio desinteresado creo que todos nos sumamos ante esta este concepto y realmente cuando formamos un equipo sabemos que como líderes estamos delegando estamos trabajando en forma consensuada en forma compartida y sabemos tenemos que aprender a delegar y confiar en el equipo porque obviamente todos vamos hacia un mismo fin y eso es lo que busca un equipo y es lo que nos ha mencionado este cuando nos ha hablado jesús justamente sobre la la excelencia del equipo cuando yo hablo de la fidelización y que que buscamos no buscamos que nuestros clubes no solamente sean esos clubes prósperos sino que sean esos clubes fuertes sumados a los socios fidelizados que vamos a tener justo lo que nos ha dicho ayer el director jaime garcía cuando nos habla de esa nueva causa global que es justamente el de la felicidad si tenemos a los socios felices nuestros socios están fidelizados nuestros socios se van a mantener en nuestros equipos en nuestros clubes trabajando arduamente por lo que somos el servicio realmente hay una serie de estrategias que vamos a tener tenemos a los gobernadores trabajando justamente con el equipo GAD del área estatutaria los especialistas que tenemos y todos sumamos tenemos a los líderes del área a los líderes de enlace tenemos a nuestros gobernadores a los presidentes de consejo jefes de zona jefes de región presidentes de clubes el equipo GAD de cada club y eso hace que seamos un gran equipo que estamos fortalecidos trabajando unidos para poder lograr cada uno de nuestros objetivos y ahí están justamente las las los factores de clave del éxito algo que siempre se mencionó desde un inicio que justamente va desde la innovación y el cambio que es algo noísimo que desde el año pasado nos está ayudando muchísimo en el trabajo justamente de difundir lo que hacemos los leones el foco como decimos está en los clubes nos piden nuestras metas a nivel de del área justamente llegar a los clubes con capacitaciones personalizadas yo felicito porque todos los GLT se conozco no solamente en el distrito múltiple H sino también en el área trabajamos todos apuntando justamente para que nuestros clubes puedan tener esas capacitaciones personalizadas de la mano con el marketing comunicación los jefes de zona son el enlace perfecto del gobernador trabajando arduamente claro también nuestros jefes de región para poder llegar allí a los clubes no es todo un equipo tenemos todo un equipo maravilloso como lo vamos a ver más adelante los trabajos de grupos de acción el foco del servicio recuerden que tenemos una cantidad de información en la plataforma que nos ofrece la página de Lions tenemos recursos disponibles en los cuales podemos nosotros acudir para cuando tengamos que trabajar y finalmente tenemos obviamente el tema del foco de la juventud hoy en día yo creo que con ese enlace y ahí está Agripina nos comentará en su momento también que el enlace de los leos realmente ha hecho un trabajo formidable la juventud se suma y sabemos que los chicos los más jóvenes nos ayudan muchísimo en el tema de la tecnología el tema de marketing y obviamente hacemos todo un equipo maravilloso de leones leos somos una gran familia que va justamente hacia el fortalecimiento de nuestros distritos y clubes recordemos solamente lo que nos dijo ayer el director Jaime García tenemos nuestras metas del área que son para este año 2025 servir a 25 millones de personas nuestra membresía estamos orientados a 25 mil el año pasado pasamos inclusive los 6K pero terminamos con 3.500 aproximadamente y podemos nosotros sabemos que con las estrategias que nos va luego más adelante decirnos o nos convocarán en su momento aquí tenemos a Agripina para que podamos trabajar todos orientados a poder cumplir esta meta la donación recordemos que estamos trabajando la cultura de donación importantísimo la cantidad que queremos donar y aportar y sobre todo la cultura de donación número de aportantes es importante gobernadores líderes jefes de zona no perdamos esa estadística a veces hacemos eventos importantes y nos preocupamos en la cantidad pero nos olvidamos de repente por ahí en el número de aportantes estamos trabajando también igual la cantidad y la cultura de donación y es importante que no perdamos los datos estadísticas liderazgo 25% de clubes capacitando en forma personal yo les comento que en el área una única reunión acá tenemos a Fortunato de los GLTs del área hemos estado reunidos Perú, Argentina trabajando arduamente con la experiencia de ambos equipos de cómo podemos mejorar nuestros informes y cómo podemos servir de ayuda y soporte obviamente a los clubes y en especial a nuestros gobernadores que necesitan estadística saber a dónde deben de llegar, qué está faltando es importante la información que se trabaja y otros aspectos más los leos, el incremento de 25% yo creo que ahí estamos trabajando arduamente la membresía, disminuir las bajas no se olviden, disminuir las bajas la imagen, las historias de éxito 25% y el servicio del SIF tener 25 mil donadores recuerden el número de donadores también es importante porque estamos trabajando la cultura de la donación entonces es un tema importante que no debemos dejar de lado dicho, estas son las metas las metas de este año entonces ya nuevamente les estoy recordando porque yo sé que estoy aquí rodeada de grandes líderes de clubes, de zonas, regiones, distritos y eso nos va a ayudar obviamente a encaminar y saber qué es el enfoque global de afiliación desde el año pasado estamos escuchando este tema en el FOLAC virtual que tuvimos este año nos hablaron del GMA entonces nosotros ya tenemos una idea una noción pero obviamente es bueno recordar por qué es tan importante por qué hablar del enfoque global de afiliación recordemos que no es una creación no es una coordinación como lo es el GLT, GMT, GST forma parte del GMT es una estrategia es un enfoque que nos va a ayudar justamente a lograr ese fortalecimiento en crecimiento en extensión en afiliación es importante que vayamos aprendiendo estos conceptos porque nos van a preguntar nuestros leones y nosotros tenemos que ya saber estar preparados para lo que nos va a convocar el gobernador como también los siguientes gobernadores porque recuerden que este GMA va a ser de carácter ya obligatorio como parte del plan de acción de nuestros futuros gobernadores en todos los distritos este año tenemos distrito piloto estamos trabajando en ese tema obviamente es importante que estemos al tanto recordemos que hasta el año pasado hasta el año pasado hablamos de una sola visión una sola acción somos leones de Latinoamérica con la experiencia que hemos logrado el año pasado nuestro director Jaime nos dice leones y leos trabajando de Latinoamérica un área de alto rendimiento para el periodo 2021-2022 distritos pilotos ¿cuántos? 34 subdistritos pilotos 3 distritos múltiples pilotos y eso hace que nos vayamos justamente a lo que buscamos Latinoamérica rompiendo paradigmas estamos preparándonos para estos crecimientos que van a darse en los siguientes años y que estamos trabajando arduamente día a día para poderlos cumplir entonces tenemos ahí los distritos pilotos ya los ha hablado nuestro director Jaime nosotros que venimos de diferentes países que sabemos de qué distritos somos tenemos ahí a los distritos en el caso de Perú está el distrito H2 y ahí viene la pregunta miren ¿y por qué eligieron al H2? bueno les comento que esto ha sido una sugerencia pero como consecuencia de un análisis que se ha hecho a la estadística a los números al comportamiento de cada uno a los distritos y que es importante que trabajemos ahora que les demos ese soporte para que luego cuando ya comencemos a avanzar en forma conjunta todos los distritos ya podamos estar preparados y nuestros funcionarios también los que vienen estén con todos los recursos necesarios para poder trabajar el tema del GMA otro tema es importante saber ya nos han hablado tanto ¿no? ya sabemos que son cuatro procesos del enfoque global de afiliación formar un equipo vamos a formar un equipo que va a estar justamente con las áreas de enfoque como lo vamos a ver vamos a desarrollar una visión en la anterior semana que estuve en la maratón del H2 tuve la participación de Sergio Ballesteros quien me hablaba y me decía Miriam tenemos que hablar que siempre también trabajemos la visión ¿no? y la visión sí hay una estrategia que está también caminando que se está fortaleciendo y que va a ir de la mano con este enfoque del GMA y es justamente ver nuestra visión nuestra visión nuestros principios como organización y eso nos va a ayudar muchísimo a fijar esa visión con justamente con el tema del FODA porque vamos a analizar nuestras fortalezas oportunidades y amenazas para poder luego elaborar un plan que va a ser acorde a la medida de cada uno de los distritos y esto es importante porque ahí viene el tema ¿no? tu club a tu manera tu distrito a tu manera de acuerdo a lo que necesita cada distrito inclusive yo lo escuchaba a nuestro director Efraín Ginar en la maratón de la semana pasada que bueno es que tengamos también nosotros un plan debido a un plan de socio León como socios que somos que buscamos también crecer dentro de nuestros clubes y fortalecer a nuestros clubes realizar el servicio como buscamos porque es una realización personal no es el cumplimiento de un sueño que tenemos todos los Leones todo esto nos va a llevar a que justamente a conseguir y a celebrar los éxitos lo que logremos queridos compañeros Leones nos va a servir de base para seguir avanzando con todos los recursos actualizando esa plataforma que nos ofrece Lions para poder tener una mejor oportunidad de trabajo en forma conjunta todos los Leones dicho esto entonces podemos decir que este calendario que nos ha hablado el director Jaime se está cumpliendo en los primeros años les comento hace dos años se comenzó el GMA pero en el área estatutaria 1 y 2 que es Estados Unidos y Canadá ellos también trabajaron en distritos pilotos y con la experiencia que han tenido hasta junio del último año que ha pasado nos ha ayudado a ver cómo es que vamos a enfocar ahora el GMA pero obviamente ya aplicando en los distritos pilotos de las demás áreas estatutarias o sea ahora estamos trabajando de la área estatutaria 3 a la 8 justamente este enfoque global de afiliación eso obviamente nos va a ayudar a tener que manejar una serie de estrategias nuestro director Jaime está preparando las pautas ya justamente me ha comentado para el día de hoy también que ya se va a aplicar pronto que ya va a salir y es justamente la preparación de nuestros equipos la preparación justamente de los facilitadores y el arranque de todo el trabajo que viene obviamente para este periodo pero con una estrategia adicional recuerden que nuestros primeros vicegobernadores ya van a tener dentro de sus planes de acción prácticamente la obligación de tener el GMA como parte de sus estrategias entonces van a formar parte de estos equipos desde ahora tienen que estar capacitados estoy de líder del grupo número uno de la capacitación de ellos y ya nos tenemos que preparar justamente para que los planes de acción estén de acuerdo ¿no? entonces obviamente el dos mil veintiuno dos mil veintidós se va a aplicar en todas estas áreas vamos a tener un resultado y eso va a ayudar para que los resultados que tengamos en junio del próximo año va a fortalecer obviamente el enfoque que se va a presentar para aplicarlos en todos los distritos en forma obligatoria dentro de los planes de acción de los gobernadores nuestro vicepresidente Brian Sheehan está trabajando arduamente con sus primeros gobernadores ya para que todo este proceso se pueda dar y sigamos año tras año empalmando cada una de las estrategias que nos mencionan entonces vayamos a ver justamente formar un equipo formar un equipo desarrollar una visión elaborar un plan conseguir esto formar un equipo ¿en qué consiste? me dicen ¿no? pero ¿en qué consiste formar un equipo? bueno hay cuatro áreas focales importantes que se tienen que buscar en la primera parte de formar equipos ¿por qué? porque estamos buscando rejuvenecer nuestros distritos con clubes nuevos no digamos rejuvenecer algunos distritos pueden sentirse de repente como un poquito susceptibles por el término digamos fortalecimiento a los distritos con clubes nuevos vamos a revitalizar los clubes con socios nuevos ¿por qué? porque queremos queremos tener actividades de impacto que sean de servicio impactantes que sean interesantes y eso va a ayudar justamente a ubicarnos a posicionarnos como asociación a nivel internacional porque también estamos buscando todo esto obviamente va a ir de la mano con el liderazgo tenemos que preparar a nuestros líderes y es el apoyo a los líderes porque nuestra organización tiene que continuar pero para eso tenemos que preparar a los que nos siguen a los que vienen porque continuarán con nuevas estrategias y nuestra organización siempre se mantendrá vigente en todo momento entonces estamos hablando de estas cuatro áreas focales es importante que la tomen en cuenta ya estamos trabajando los equipos para quienes sabemos y estamos aquí trabajando los distintos pilotos estamos trabajando nuestros equipos ¿por qué? porque justamente como se ve en este ejemplo recuerden que el gobernador lidera y el que está realmente controlando viendo revisando el plan va a ser nuestro coordinador GMT y para ello tienen que tener estas cuatro áreas focales con leones que tengan experiencia en la formación de clubes en el tema de socios nuevos en la satisfacción de los socios y obviamente en el apoyo a los líderes entonces nos sugiere nos sugiere y que seguramente también nuestro director Jaime más adelante nos dirá que para el área focal uno y para el área focal dos vamos a ir la mano con leones que tienen experiencia en el GMT ¿por qué? porque saben el tema de clubes nuevos saben lo que es la preparación de nuestros socios nuevos porque estamos fidelizando esa membresía como lo ha explicado Jesús y finalmente tendremos a las dos siguientes áreas focales en este caso en el caso de satisfacción de socios que mejor trabajar con el coordinador GST de que está en ejercicio para que nos ayude justamente a terminar de formar un equipo fuerte para que podamos buscar esos servicios de impacto el tema va a seguir trabajando arduamente en el área focal número cuatro entonces estamos viendo estos equipos fabulosos que decimos nosotros porque vamos a convocar a los leones como lo van a ver en la siguiente diapositiva van a ser capacitados y luego ellos van a salir obviamente a los clubes van a realizar las encuestas vamos a tener un trabajo en conjunto ¿por qué? porque queremos realizar nuestro análisis para poder establecer una visión y tener obviamente los documentos que necesita cada uno de los distritos ¿quiénes pueden formar el equipo? siempre me preguntan miren ¿quiénes pueden formar? bueno los asesores de afiliación en el tema de GMT están viendo ustedes leones experimentados en los temas nuestros jefes de zona y región deben de participar activamente yo veo algunos distritos están trabajando ordentemente con ellos están haciendo inclusive la iniciativa de clubes de calidad participando con cada uno de sus jefes de zona y región y eso hace que lleguemos a los clubes que es lo que estamos buscando otros socios que tengan experiencia también líderes de clubes que pueden que son connotados que se les conoce trabajan en equipo y van a ayudar en cada uno de los temas y el equipo GAT que no solamente es de los clubes de la región puede ser también del distrito a quienes se les va a convocar obviamente este trabajo lo va a realizar nuestro gobernador con sus vicegobernadores van a comenzar a convocar a sus equipos para comenzar a preparar justamente estos facilitadores vamos a hablar del primer paso formar un equipo pasemos a ver desarrollar una visión para no entretenernos porque tenemos el tiempo para que no nos gane el tiempo y comencemos a hablar de este tema bueno una vez que tenemos los equipos ya tenemos que hablar sobre el trabajo que se va a hacer en los clubes entonces va a haber obviamente los cuestionarios yo sé que muchos de ustedes han trabajado en la iniciativa de clubes de calidad igualmente para los cuatro enfoques se trabajan los cuestionarios que se van a cada uno con los clubes con la finalidad de buscar las estrategias que vamos a trabajar bueno igualmente en el caso que tenemos para esta esta etapa ¿no? de la forma de la visión vamos a trabajar estos cuestionarios porque necesitamos saber cuáles son nuestras fortalezas oportunidades amenazas y debilidades y eso es lo que vamos a realizar con las preguntas que inclusive nos digiere y nos dice que después de desarrollar tendremos una meta número uno que va a darnos justamente este área focal número uno igualmente vamos a pasar en el caso al área focal número dos revitar los clubes con socios nuevos tenemos las preguntas que nos propone la información este todo esto lo que les hablo está en la página de LIMOS este material está disponible y también voy a facilitarse a los gobernadores para que puedan ellos también hacer de llegar a los funcionarios una vez que trabajen estas preguntas y que tengamos tabuladas las respuestas vamos a llegar a una meta número dos que la vamos a establecer para nuestro plan de acción igualmente en el área focal tres donde se ve volver a motivar a los socios con compañerismo y servicio interesante tenemos presentado esta cantidad de preguntas con la finalidad de tabuladas pueden adicionarse las preguntas que considere obviamente importante el equipo pero obviamente parte de esta sugerencia para que podamos concluir esta meta tres que nos va a ayudar justamente a trabajar el plan para ese punto y el área focal cuatro que está dirigido para apoyar a los líderes de distritos y clubes vamos igualmente a preparar estas preguntas tener las respuestas tabularlas y desarrollar justamente el plan final esto que nos va a llevar justamente a desarrollar el siguiente paso que es el tercer proceso elaborar un plan y el plan de acción nosotros hemos sido capacitados permanentemente nuestros gobernadores se preocupan a través de sus GLTs en las capacitaciones de los planes de acción a través de las tablas del EMART que es una estrategia muy buena y obviamente ahí tenemos una serie de estrategias que ya las conocemos vamos a trabajar con esas estrategias que ya estamos familiarizados para que podamos tener justamente estos planes de acción de cada una de estas áreas focales ¿no? por ejemplo en este caso cuando hablamos de un aumento de socios podemos llegar a concluir como equipo crear un equipo de extensión de clubes ¿por qué? porque la declaración de la meta es para finales de diciembre del 2021 nuestro distrito habrá constituido un club especializado que es lo que vamos a requerir en la medida crear un equipo de extensión seleccionar un lugar para el club nuevo elegir un tema para el club nuevo en base a las necesidades y promover el club nuevo obviamente fijamos a las personas responsables ¿qué recursos vamos a requerir? es importante siempre las fechas porque tenemos que hacer el seguimiento para las modificaciones de ser necesario yo creo que este hablar de este tema yo sé que ya conocemos pero es simplemente para recordarles que es importante que todo este cuestionario que hemos visto en el paso 2 nos va a ayudar en este paso 3 para poder tener todo un plan estratégico importante para los siguientes periodos entonces tenemos que ir de la mano pero no solamente vamos a ir de la mano con nuestros equipos de cada uno de los clubes sino que vamos a estar yendo de la mano con nuestros líderes del área estatutaria con nuestros líderes del área nuestros dirigentes del distrito múltiplo los distintos pilotos van a estar súper acompañados como todos los distritos yo sé que acá no hay otros distritos que sean piloto pero les comento que sí vamos a trabajar y ya nos van a dar las pautas para que todos estemos integrados y eso nos ayudará a que intervengan nuestros jefes de zona jefes de región presidentes de clubes el equipo gate cada uno de los clubes eso nos va a ayudar a tener pues un equipo importante que va a darnos el soporte para cumplir cada uno de estos pasos realmente llegamos al final conseguir los éxitos yo creo que conseguir los éxitos es lo que todos buscamos nuestros gobernadores han comenzado con mucho entusiasmo su periodo están en el primer trimestre y tenemos que apoyarlos e impulsar todo ese plan de acción igualmente en esta etapa que nos vamos a hablar del GMA vamos a lograr también este este distrito piloto lograr y conseguir esos éxitos que nos van a servir de experiencia para lo que viene en los siguientes años operaciones del equipo importante porque tenemos que saber trabajar hemos hablado hemos escuchado el concepto de lo que es este equipo por parte de nuestro gobernador que bueno es tener un equipo que no solamente trabaja las metas sino que las revisa ¿no? igual el GMA contempla la revisión de cada uno de los puntos durante estos cuatro procesos vamos a establecer toda una estrategia y tenemos que revisar y eso es lo que va a haber se va a ver ¿no? en cada acción ¿qué se ha hecho? ¿qué viene después? ¿y qué necesidades y problemas han surgido durante el periodo que se desarrolla cada uno de los procesos? y para eso es importante que haya muchísima comunicación que es una estrategia importante porque nos va a conllevar obviamente agregar quitar algunas acciones revisar la información algunos resultados que realmente no estén acorde a la realidad de cada uno de los distritos nos va a ayudar justamente a realizar las acciones que van a orientarnos a tener una modificación probablemente pero orientado al objetivo que buscamos dentro de nuestro trabajo realmente nosotros lo que buscamos que es justamente llegar a esas sonrisas felices cuando hacemos actividades de servicio que es lo que buscamos y ahí viene realmente yo quiero felicitar a todos los clubes no solamente el H3 sino de todos ustedes queridos compañeros leones que vienen de diferentes distritos y clubes pese a la pandemia hemos dado muestras de que los leones podemos llegar a nuestras comunidades llevando ese granito de arena que hace que la vida sea llevadera y obviamente mejorando la calidad de vida de los pobladores y para eso necesitamos equipos que nos estén alentando que nos estén dando la fuerza fortaleza para facilitar ese trabajo de bien social dicho esto entonces no se olviden que para compartir los éxitos es importante que fundamos lo que hacemos y para eso vienen las historias de éxito acá yo tengo en el escenario a Ivonne Cárdenas ella nos ha enseñado muchísimo de cómo presentar nuestras historias de éxito hagamos justamente eso ahora como parte de la estrategia yo sé que nuestro gobernador Ronald está trabajando con todo ese equipo porque tiene resultados fantásticos en lo que van estos tres meses y eso hace de que nos motivemos todos todos nos sentimos felices porque nuestro distrito de gobernador va avanzando en su plan de acción y eso va al seguimiento de resultados tenemos que reunirnos periódicamente yo sé que el león gobernador lo hace y a ustedes también los insto ¿por qué? porque todo está en las métricas tenemos nuestra My Lions que nos dice qué es lo que puedes buscar y si ustedes han accedido tienen toda la información para poder llegar a cada uno de ellos ¿no? por ejemplo en este caso yo tengo el caso del H3 miren ustedes mil seiscientos cuarenta y tres leones tiene un crecimiento neto de cuarenta y dos tiene un importante crecimiento en este periodo el gobernador viene trabajando con su equipo indesmayablemente para que pueda mantener esa cantidad positiva en el distrito en las actividades de servicio igualmente tenemos un avance importante son cuarenta y cuatro mil cuatrocientos once personas servidas tenemos este trescientas cincuenta y una actividades y sesenta y dos por ciento León gobernador me alegró mucho ver este porcentaje de los reportes los clubes reportando sus actividades de servicio eso hace que se sinceren las cifras y podamos avanzar en las metas que tenemos programadas por parte del gobernador entonces tenemos que orientar todos justamente llamado aquí a nuestros jefes de zona para que trabajemos en el seguimiento de estas de estos informes a nuestro GST que nos ayude también muchísimo y está se ve en los porcentajes realmente estamos avanzando en el tema en cuanto a naciones también igualmente vamos trabajando no se olviden el número de donantes es importante porque estamos trabajando la cultura de la donación y es bueno siempre revisar nuestras estadísticas en el caso del H3 tiene un excelente coordinador del SIF que nos está ayudando justamente y está trabajando para el cumplimiento de las metas cuando vamos de clubes León gobernador felicitaciones dos clubes ya en lo que va de este tiempo yo sé que tienes todavía muchas metas para seguir avanzando en el crecimiento y eso hace que la extensión nos fortalezca como distrito ahí vamos viendo hay un reporte que me encanta porque aquí está cómo es que el gobernador del distrito está trabajando y qué es lo que está pasando comparándonos con los dos años anteriores llegó el año pasado a 74% en reporte de informes ahora lo tienen 62% brillante felicitaciones igual también el crecimiento neto de la membresía los nuevos clubes acá están los dos está ya el León gobernador obviamente tratando de llegar justamente a la meta que tiene programada y la capacitación de los jefes de zona de los 18 17 han sido capacitados excelentemente bien lo felicito y vamos trabajando el tema del GLT con Fortunato que los reportes van a comenzar a aparecer una vez que comencemos a alimentar nuestras métricas para saber también cómo vamos capacitando en los porcentajes debemos decir que el H3 se ha destacado por preparar a sus funcionarios y por eso también vamos viendo estos maravillosos resultados que tiene el distrito H3 obviamente esto va ¿de qué? depende queridos compañeros leones de la comunicación recuerden que tenemos equipo GAT en el club y equipo GAT en nuestro distrito y tiene que haber esa comunicación importante y es lo que están logrando cada uno de los distritos y se ven en los números los resultados nos dicen que hay un equipo que está trabajando jefes de región jefes de zona con los equipos GAT de cada club son convocados en la capacitación el jefe de región tiene su trabajo también con jefes de zona hacen lo suyo trabajan yo sé que en el H3 lo están haciendo y los resultados podemos verlos y aquí está yo quiero presentarles este equipo GAT del distrito H3 son cuatrocientos treinta leones trabajando en el equipo GAT qué importante tener este dato porque tenemos estamos hablando de setenta y nueve clubes seis regiones nuestro distrito y cada uno de estas áreas de este tema de este esquema que tiene la estructura del H3 obtiene estos resultados obviamente todos ellos que trabajamos hacia un solo objetivo equipo recuerden equipo planificamos hacemos monitoreamos y evaluamos eso es importante que tengamos claro y cuando el equipo GAT trabaja desde su jefe de región con sus jefes de zona y los clubes esto hace que las metas se vayan cumpliendo nuestro gobernador luego tiene sus reuniones con los jefes de región el equipo GAT de la región ¿para qué? para evaluar justamente qué resultados tenemos y finalmente el gobernador trabaja a este nivel con su equipo GAT justamente para revisar los resultados incrementar reducir ajustar ese plan de acción y es lo que estamos haciendo y por eso que los resultados son positivos yo creo que esto es importante y eso nuevamente nos reitera a llevar compañeros leones a lo que nos dice nuestro director Jaime leones y leos de Latinoamérica un área de alto rendimiento incluyamos también a nuestros leos y ahí está toda la cantidad de actividad y servicio que nosotros estamos logrando que tenemos como meta para este año y que nos va a ayudar a romper esos paradigmas que tanto buscamos en este periodo y como decimos ¿no? al finalizar un león se siente obviamente feliz en su club cuando participa cuando es integrado cuando es involucrado en las diferentes actividades eso hace que haya la fidelización y sobre todo como dijo Jesús que se sientan felices entonces un socio león que es feliz pues realmente es nuestro superhéroe de las comunidades de nuestras actividades de servicio y finalmente cierro mi presentación diciendo lo siguiente y va vinculado a la fidelización no existe falta de tiempo queridos compañeros leones existe falta de interés porque cuando un socio león realmente quiere y está fidelizado la madrugada se vuelve día el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad yo les agradezco a ustedes porque dejan de hacer muchas cosas por escuchar y aprender y esperamos que estos recursos y todo este material que ya está disponible en la página de nuestra asociación les sirva para toda esta etapa de nuevos de nuevas estrategias y crecimiento que se está dando en nuestra área estatutaria a nivel del mundo muchísimas gracias los dejo estamos dispuestos a escuchar vuestros comentarios y también a responder vuestras preguntas muchas gracias muchas gracias gobernadora Miriam brillante tu exposición y bueno acto seguido iniciaremos una rueda de preguntas a ver si me ayuda Ivonne o quien está actuando para dar paso a las intervenciones de los hermanos leones que quieran hacer alguna pregunta no encuentro preguntas exactas este Javier solamente hay bastante saludos y para bienes preguntas puntuales no hay han sido muy claras las dos intervenciones así es de nuestros expositores Miriam yo quisiera hacerte una pregunta ahora que sí Javier te escucho a nivel de Lions se ha hecho un estudio respecto a que si todo este interés tan grande y magnífico de los líderes como tu persona y los otros líderes de Latinoamérica ha tenido un resultado el enorme esfuerzo que realizan con respecto a capacitaciones y a la creación de tantas herramientas que hace pues 10 años no existía y que es lo que permíteme hacer un pequeño una pequeña idea ¿no? ¿no? ¿eso Javier podría en algún caso a los leones nuevos asustarles la existencia de tantas de tantas siglas de tantos de tantos de tantas herramientas que dicen bueno yo solamente entraba al club de leones para efectuar el servicio pero me hablan ya hasta de aspectos empresariales de métricas de resultados no sé me gustaría escuchar tu opinión al respecto gracias Javier es una pregunta muy buena y realmente yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes cuando nos sumamos como socios leones de tan importante organización entramos con una ilusión que es lo que tú dices es justamente servir pero cuando entramos probablemente no medimos la magnitud de lo que nos ofrece nuestra oficina internacional tenemos para muchos muchos intereses que puede nacer en muchos de nosotros no a todos nos gusta por ejemplo el tema de liderazgo nos encanta el servicio no a todos nos gusta la formación de clubes pero hay otros leones que sí lo hacen entonces tenemos varias herramientas que nos ofrece la oficina internacional para que podamos desarrollarnos como personas como leones que queremos aprender de estas estrategias y de ahí ya comienza el tema de liderazgo y una vez que encandilamos y fidelizamos a nuestros leones entonces obviamente va a ser mucho más fácil que ellos puedan acceder a esta plataforma donde tenemos el centro leonístico del aprendizaje y en el centro leonístico del aprendizaje para quienes hemos entrado hay muchos temas y mira Javier como tú muy bien lo has dicho son inclusive hasta temas que podemos nos ayudaría muchísimo en nuestro manejo del día a día como personas hasta manejo empresarial porque lo que está buscando hoy en día la oficina internacional es la excelencia y estamos justamente trabajando la excelencia de clubes estamos felicitando y premiando a los funcionarios excelentes porque queremos justamente mantenernos en el tiempo como una organización que ocupa el lugar número uno como la organización más importante de las actividades de servicio o sea que sí para un socio nuevo de hecho que esto es mucho por eso que tiene que ir de la mano con su mentor tiene que ir de la mano con sus leones de tal manera que los vayamos encaminando para que puedan tener esta oportunidad de aprender de todo lo que ofrecemos y allí ellos van a ver dónde se pueden desarrollar y desenvolver mejor de tal manera que las vamos fortaleciendo y también se fortalece obviamente clubes zonas regiones distritos y nuestra membresía a nivel mundial no sé si esto te ayudaría en alguna medida Javier pero considero que inclusive estos temas que tú consideras que hay temas que de repente falten en nuestro centro organístico de aprendizaje como líderes nos ayudan muchísimo para sugerir de qué temas importantes podríamos también sumar para que nos ayude la oficina a seguir implementando este centro organístico del aprendizaje gracias gracias Miriam hay una pregunta en el chat bastante interesante y de qué se puede hacer cuando los socios son muy mayores pregunta de Nes Valdivia interesante no sé a ver está Jesús pero yo puedo de repente un poquito hablar Jesús si luego me refuerzas pero pienso que miren yo creo que todos nuestros presidentes internacionales en estos últimos años nos han hablado muchísimo de la diversidad y qué bueno es tener en un club a leones jóvenes leones de edad de madura como también de la tercera edad pero lo que tenemos que lograr es justamente que haya esa congruencia esa comunicación y para ello hay estrategias que nos ayudan para podernos manejar en nuestros clubes entonces yo considero que es importante que en un club exista esa posibilidad porque nos ayuda a desempeñarnos en todos los niveles ahora hay muchas actividades para nuestros leones en la tercera edad que nos pueden ayudar recuerden que ellos tienen mucha experiencia ellos pueden trasladar esa experiencia y sobre todo tienen también el tiempo para podernos dar ese soporte entonces no perdamos esa fortaleza que nos dan ellos y que podemos darles la oportunidad para que se sientan obviamente integrados a las diferentes actividades del club que si es cuestión de que esta diversidad se pueda utilizar y podamos amalgamarla en una sola fortaleza esa sería mi respuesta para esa pregunta Ivonne creo que el primer vicegobernador Fortunato decía hacer una pregunta gracias Javier para nuestra para ser presidente con cuando habló del tema del enfoque global de afiliación al GMA mencionó que se debe crear un equipo esto será será dentro del equipo global de acción o como coordinador o como asesoría como se crea ese equipo gracias gracias Fortunato por la pregunta bueno miren lo que les he mencionado desde un inicio momento de hablar el tema del GMA el GMA es un enfoque que está dentro del GMT por tanto el coordinador del GMT es el responsable de llevar al éxito en todas las estrategias que corresponden a su área y ahí está el enfoque global de afiliación el enfoque global de afiliación que es lo que nos va a ayudar lo que les ha puesto en esas cuatro áreas focales formar clubes nuevos socios servicio interesante y obviamente buscar el tema de liderazgo esas cuatro áreas focales estimado Fortunato nos van a ayudar a formar nuestros equipos y allí viene justamente el convocar a los leones que tienen la experiencia para que puedan ser capacitados y podamos desarrollar los siguientes procesos que les he mencionado que si en el caso tuyo Fortunato desde ya seguramente el líder del grupo te va como lo ha dicho el vicepresidente Brian Sheehan de nuestros primeros vicegobernadores ya están trabajando el tema del GMA y que bueno que trabajen con nuestros gobernadores en ejercicio para esta formación de equipos ¿por qué? porque lo que estamos buscando que no solamente dura un año si esos equipos tienen que estar cuente un tiempo que nos ayude para los siguientes gobernadores a seguir trabajando y a seguir avanzando en cada uno de los procesos eso sería Fortunato el tema del GMA y cómo serían los procesos y los equipos cómo es que tenemos que convocarlos para formar cada uno de ellos ok gracias el león Carlos Oliva Monti había solicitado el uso de la palabra Carlos tu micrófono tu micrófono gracias ahora sí ¿se escucha? sí sí ya Miriam hola Carlitos ¿cómo estás? qué gusto de verte igualmente Carlos siempre una gran charla una gran orientación una gran educación en cuanto al leonismo tanto la tuya como la de de mi hermano Jesús Tazay muy buenas felicitaciones que es lo que necesitamos nos han están alcanzando ustedes todo lo que necesitamos por otro lado yo quería decir eh la fidelización tiene que ir de la mano con el ingreso porque no no puede ser que después que están sucediendo las cosas lleguemos a a pensar en la fidelización no no les parece ese es uno y el y la segunda parte que verdaderamente hay tantas cosas tantos tantas eh 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 tantos este nombres quizá es muy confuso para las personas mayores pero hay otra parte que bastante es bastante interesante como dice eh nuestra hermana expresidenta del consejo Miriam eh es interesante que un club esté con jóvenes adultos y y mayores por llamarle así de alguna forma porque por un lado está la tecnificación la modernidad y luego los más adultos la experiencia entonces nosotros también nos estamos capacitando con ellos y eso a su vez se están nutriendo de algo de lo nuestro ese que el alcance que querían hacer nada más excelente alcance Carlos gracias por por comentarlo y es parte de esa diversidad maravillosa que tenemos los clubes solamente que tenemos que aprovechar tener esa esa ese mix ¿no? de no solamente edades sino también experiencias diferentes por las ocupaciones que tienen cada uno de los socios y tenemos que aprovechar esas instancias para poder realizar esas actividades de servicio de impacto como también los planes de acción que cada club desarrolla para cada periodo ¿no? para cada año leonístico gracias Carlos por tu comentario no sé ahí está Jesús también de repente quiere comentar algo más bien Carlitos yo no lo llamaría este de mucha edad yo lo llamaría leones con juventud acumulada porque en mi club amazona la mitad pasaban los los ochenta y tú sabes mira pero pero qué qué coincidencia o qué es lo que nos depara la vida era tan hermoso ellos eran lo que primero llegaba a la reunión imagínese a pesar de sus limitaciones noventa y tantos años noventa y cuatro noventa y seis con decirle que ya estaban en una mesa charlando y qué tipo de charla imagínese puede haber mucha tecnología pero nada va a superar a la bondad a la experiencia la inteligencia que tienen los mayores y por eso es que nosotros siempre le le rendíamos como decíamos como una especie de pleitesía a la hora de tomar primero le servíamos su cafecito en su mesa ellos no se paraban y era hermoso es hermoso tener a personas de edad avanzada porque la manera de mirar de mirar lo más como transmite sus experiencias eso no lo puede hacer la computadora eso no lo puede hacer la tecnología por eso es que es importante las personas o los leones de melena larga y yo aplaudo aquellos clubes que lo tienen y mira ve y ellos son los principales fidelizadores porque por ellos yo iba más temprano de lo normal para escucharlo hablar para escucharlo cómo cómo se pelean entre ellos entre comillas pues no con qué hidalguía con qué respeto con qué tipo de de comunicación entre ellos y el que no lo veo pues así nomás por eso es que yo admiro a los leones de melena larga y un abrazo y un aplauso que están aquí varios y decirle que yo me siento feliz de contar con ellos y aquellos leones que tienen leones con experiencia tienen una joya gracias Jesús gracias Miriam el león Armando había alzado la mano no sé si quisiera gracias gracias león domador Javier Cárdenas por la oportunidad siempre es un placer escuchar a grandes líderes de la talla de Jesús Tazaico y Miriam Luna ayer también tuvimos una extraordinaria disertación sin embargo me quedo con una frase que manifestó Jesús Tazaico si no crecemos desaparecemos en consecuencia esta pandemia no puede ser ajena a la realidad de varios clubes que hemos tenido muchas pérdidas COVID-19 y no queremos desaparecer al contrario tenemos que fortalecernos mi pregunta es que hay veces hay una falta de comunicación interna dentro de algunos clubs a veces somos muy introvertidos internamente en el club y somos muy extrovertidos externamente para dar servicios sin embargo pienso que también la caridad empieza por casa hemos descuidado muchos a nuestros propios hermanos leones y yo quisiera dentro de la experiencia que tiene tanto Jesús como Miriam que esta noche nos han capacitado nos han entrenado nos han desarrollado nos han fortalecido leonísticamente ¿qué deberíamos hacer los líderes del club para dar ese soporte y esa fortaleza a los integrantes de los de los propios clubes para retener los talentos porque después de esta pandemia también han habido muchos leones que han querido apartarse de este movimiento cada club debe tener un Facebook sin embargo hay muchos leones que se resisten al cambio ¿qué nos podrían recomendar tanto Jesús como Miriam para poder retener a los verdaderos talentos leonísticos? Muchas gracias Bien Armando muchas gracias por tus palabras vuelvo a repetir en el leonismo si tú mides la edad de tus leones en tu club vamos a ver que tenemos leones con juventud acumulada y otro con la primera juventud que vamos a decir que es a partir de los 40 años ¿por qué? porque a partir de los 40 años empieza el león a aportarlo ya tiene sus recursos ya son profesionales ya producen yo les recomendaría que utilice las bondades del joven para crear comité de comunicación porque los jóvenes es sinónimo de tecnología los jóvenes es sinónimo de informática los jóvenes es sinónimo de buena comunicación de manera que si nosotros usásemos la experiencia del joven y con la ayuda mira ve porque tampoco un joven no puede dar informaciones sin consultar a uno con experiencia hay que hacer una especie de simbiosis entre ambos para sacar un resultado y dar una comunicación yo como joven puedo usar un término pero el león de melena larga tiene otro término que hay que tenerle en cuenta en cada comunicación yo creo que si ambos juntamos ese ese consolidado sería pues una sería un resultado extraordinario muchas veces nosotros no consultamos y yo me incluyo antes yo por mi cuenta agarraba mi cuaderno de notas y un comunicado pero me corregía mi hermano Lucas mi mi mentor 95 años ven 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 eso será en tu oficina pero esto es así con respeto con majestuosidad que cuesta no cuesta nada me decían y ahí uno va aprendiendo por eso es importante contar tanto con los leones con experiencia como aquellos leones que ingresan entonces uno se nutre como esta noche también yo he aprendido de varios de Miriam entonces yo creo que el resultado de una buena comunicación por ahí se comienza a fidelizar Miriam no sé si gracias 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 este Javier bueno agradecerle Armando por la pregunta y muy acertada la respuesta de Jesús solamente agregar de que si es importante el tema de la comunicación ustedes han visto que como todo plan de acción o plan de trabajo es importante que revisemos las metas y ahí vendrán algunos que me dirán pero Miriam no siempre los clubes vamos a estar con el tema de las metas las métricas que son instrumentos que nos facilita obviamente para hacer un análisis parece que la el internet este comenzar a trabajar juntos ¿no? entonces yo creo que eso va a ser importante ¿sí? ¿ok? ¿me escucharon? correcto Miriam correcto Miriam una última pregunta hay una Leona que si me permite ha levantado la mano si me permite León Domador este hacer una repregunta sobre todo a Miriam es con relación al Facebook que deben este incorporarse en todos los clubes para que conozcamos este las bondades del servicio de esta herramienta sin embargo algunos algunos socios leones no están muy familiarizados con las redes sociales ¿qué nos recomendaría de acuerdo a su experiencia mi querida Miriam Luna por favor mira ahí Armando es importantísimo que tengamos recuerda que una de las metas van a disculpar que siempre me enseñan las metas es porque promovemos justamente el tema de la comunicación es que tengamos las redes sociales y puedes tener el Facebook el Instagram no hay otros clubes que manejan otro tipo de redes el WhatsApp haciéndolo un uso adecuado con un reglamento para tampoco no invadir los espacios de privacidad de cada uno de los leones pero tenemos que ingresar de a pocos pero cuando hagamos uso de cada uno de estos medios también tenemos que aprender a utilizarlos y es justamente en el Facebook no más de cuatro fotos actividades de servicio para que captes el interés de las personas que lo van a ver y vas a ver que de a pocos los socios de tu club también van a comenzar a interesarse pero eso si no asesorarlos ayudarlos para que en cada una de las reuniones puedan ustedes ver hemos hecho toda la actividad acá están las actividades que hemos puesto en nuestro Facebook les presento para que ellos también se socialicen porque tú le dices he puesto en el Facebook y a veces pecamos y no de repente no ponemos a través de este medio compartir pantalla para que vean en el Facebook cómo queda y qué impacto y los comentarios que recibimos eso motiva eso te sugeriría Armando como una estrategia para complementar el tema del uso de las redes sociales muchas gracias Miriam ahora sí me quedo satisfecho con la respuesta gracias gobernadora Miriam la socia León Nina bueno buenas noches para ustedes buenos días para nosotros ya pero uno uno está rico en esto porque yo mucho de mis capacitaciones y eso se las debo al Perú estamos aquí mismo me ha encantado conocer la trayectoria de León Tazaico porque ha unido el Melena Larga que es la experiencia y yo creo que si en una reunión le dedicamos diez minutos a proyectar el Facebook y después que haga un comentario de la actividad en estas pequeñas acciones que van llenando la causa global de la felicidad nosotros como país Colombia muchas veces por muchos años fue catalogado el país más feliz del mundo con toda la problemática que tiene y es bueno que tú hables de las metas Miriam porque yo creo que mira con LCI adelante para saber que la gente hacía cosas que estaban en LCI pero no era consciente que eran de LCI entonces acá yo creo que era así no es que ayer me decían es que este plan nuevo no es tan nuevo porque hay cosas sí lamentablemente los presidentes de clubes los gestes de clubes no saben que estas acciones están encajando en un plan estratégico y mi preocupación va porque yo quiero mucho a los leones de Perú se capacitan nosotros tenemos ese déficit que la gente no quiere capacitarse y no sabemos cómo motivarla ese es uno y lo otro este plan estratégico que para mí es fascinante esta nueva marca porque hay que estar a la luz de los tiempos es solo para este año para los equipos pilotos para los perdón para los distritos pilotos y el resto queda para el otro año o sea porque yo estoy acostumbrada que mi jefe en el colegio cuando el gobierno pone algo para marcha blanca no para nosotros ya es obligatorio y comenzamos entonces mi preocupación es que ya vamos corriendo unos meses ¿verdad? y entonces va a pasar vamos a llegar tarde a los otros distritos porque creo que apenas son los ocho de tantos distritos y como que nosotros que agradecemos que nos acepten de mirones en otros distritos nos quedamos así ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? o sea ¿cómo hacemos? primero motivar a estos leones que solamente entran es a servir entran a la institución es a servir y yo les digo para servir no necesito a los leones pero para vivir la esencia de lo que es servir sí necesito el leonismo no es contradictorio pero yo les digo yo sirvo sin ser león pero para sentir esta alegría este gozo este placer en comunidad me gusta el leonismo entonces este plan es solo para esto y cómo motivamos a las personas para que se enamoren se entusiasmen y agradezco esa unión que tú haces porque yo creo que la experiencia es buena pero hay que dialogar entre las dos yo tengo una reunión hacer pequeñas acciones y de verdad que siempre es un placer escucharte Miriam y ahora tengo que decir que a ti también Jesús que bueno gracias gracias Nina quieres hablar tú Jesús para yo concluir no Nina Nina digo este miren a ti te he hecho la pregunta bueno Nina sabes que te voy a comentar algo que que ya estamos avanzando como les dije en el momento de la presentación tenía una conversación con el director Jaime y es justamente nuestra preocupación claro que si hay distritos pilotos recuerden que hay treinta y tres subdistritos y tres distritos múltiples entonces nuestra preocupación es de los otros distritos ¿por qué? porque justamente nuestro vicepresidente internacional Ryan Sheehan está preparando a sus primeros vicegobernadores acá hay muchos primeros vicegobernadores que están siendo ya capacitados tienen todo un plan de capacitación te comento que yo también estoy líder del grupo y estamos preparándolos justamente para el tema del GMA porque en su periodo ellos tienen que arrancar con el plan de acción incluyendo este enfoque entonces lo que se va a pedir ahora que en este periodo que se está dedicando al distrito piloto también vamos a empalmar con ellos para que puedan tener también la oportunidad de preparar ya sus equipos y que al próximo año ingresen con estos equipos para trabajar en forma conjunta ya obviamente con planes de acción precisos para cada uno de los puntos que ellos van a ver de eso si Nina se está tomando en cuenta tengo un poquito nomás de paciencia porque van a ver los facilitadores y yo considero que tu gobernador seguramente te convocará como facilitadora por la experiencia y la forma como tú apasionadamente hablas del servicio y de los leones entonces eres una candidata para ser justamente facilitador entonces esperemos tranquilos va a haber toda esta etapa y va a haber esa capacitación en que si distintos pilotos estamos trabajando pero también lo van a hacer los otros distritos porque queremos también que nuestros primeros vicegobernadores al próximo año no tengan dificultades o se demoren en implementar justamente el enfoque global de afiliación en sus distritos muchas gracias la verdad es que solo aspiro a ser docente certificada porque soy docente de protección hace 30 años soy profesora docente entonces solo en el leonismo aspiro a eso si me piden un servicio es lógico que lo hago con mucha alegría y todo pero mi meta es esa ok muchas gracias tienes toda la felicidad del mundo gracias más bien Nina muchas gracias a los expositores muchas gracias a los asistentes león gobernador Ronald el programa del día de hoy se ha cumplido a cabalidad te invitamos para que cierres la jornada del día de hoy gracias gracias gobernador Javier autoridades leonísticas presentes compañeros leones todos definitivamente no sorprendidos sino agradecidos por las presentaciones excelentes presentaciones de nuestros dos facilitadores nuestra estimada líder de área Miriam pasada presente consejo y nuestro ex gobernador del distrito Jesús Tazaico realmente a los dos muchísimas gracias han contribuido bueno cuando me convocaron me pidieron la idea de plantear estas capacitaciones en nuestro distrito estaba con la seguridad que iban a contribuir principalmente lo que tú has estado repitiendo permanentemente Miriam a las metas que nosotros como gobernadores nos hemos puesto para este periodo realmente mi agradecimiento personal porque estás contribuyendo a hacer entender a todos nuestros socios leones de este distrito y todos los invitados que se han tomado la diríamos la precaución molestia o atismo interesante de asistir a esta reunión de seguir aprendiendo temas leonísticos que van a contribuir al mejor desempeño de cada uno de ellos nos he escuchado detenidamente y muchos de ellos han hecho preguntas interesantes que lógicamente son la vivencia del día a día del leonismo esperando que esas sugerencias tuyas y también las de Jesús contribuyan a solucionar los problemas de cada uno de nuestros distritos desde ya mi agradecimiento a ustedes dos por la excelente presentación y a ustedes organizadores del distrito multiplache el GMT Jesús Tazaico de nuestro distrito el GMT Javier Cárdenas y el GLT Fortunato Córdoba mi agradecimiento y mis felicitaciones por el éxito de esta segunda capacitación por lo cual mis queridos amigos doy por placer este evento el día de hoy esperándonos que continuemos por sugerir la asistencia el día de mañana muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muchas noches amigos nos vemos muchas gracias por toda la información no se olviden la paratón de mañana la mañana continúa la paratón nos vemos mañana gracias muchas gracias a mí un saludo para el líder de la noche con todos buenas noches excelentes buenas noches buenas noches buenas noches gracias hasta pronto chao compañeros no se olviden de que mañana es con el mismo Lina igual que el día de hoy también Sergio Lina Surquillo se despide con un abrazo para todos gracias 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 mañana gracias por el alcance del link que es el mismo gracias buenas noches hasta mañana buenas noches nos vemos mañana gracias por todos muy buenas noches nos vemos chao 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 nos vemos gracias 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 hasta mañana María María tu voz la escucho muchas gracias buenas noches chao María buenas noches hasta mañana estoy haciendo algunas cosas por eso no mostré mi cara perdón ok María nos vemos pero si les escuché estaba muy interesante la charla de los dos expositores Miriam como siempre brillante y Jesús también muchas gracias hasta mañana con todo hasta mañana nos vemos sigan corriendo mañana es la maratón seguimos con Aripina sí, sí, sí nos vemos sí, gracias buenas noches a todos nos vemos chao chao mhm Gracias.